Hola muy buenas noches a los que tal, estamos en un nuevo video de Arkham City Gotty y bueno, vamos a ya donde lo dejamos. ¡Hoy es el gran estreno, Batman! ¡Hoy es el gran estreno, Batman! ¡Bye! ¿Dónde estás Batman? Tengo tu entrada para el estreno en el bolsillo. ¡Está justo aquí! ¡Junto a la pista isla de las belifas! ¡Tu protagonista espera! ¡Batman! 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 ¡Adiós! ¡Date prisa y siéntate, Batman! ¡El espectáculo va a empezar! Vamos a hablar de esto. ¿Ahora quieres hablar? Demasiado tarde, Batman. ¡Dame la cura! ¡Pero si ya tienes la cura! ¡Dalia, no! Problema resuelto. No era necesario. ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho. No tenía alternativa. Siempre hay una alternativa. Tenía que salvarte. Harley Quinn se lo robó y... yo lo he recuperado. se acabó. ¡Sorpresa! Mr. Jota, estás perfecto. ¡Rin-Rin! ¿Cómo ocultarle un secreto al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? ¿Te pones justo delante de él, justo delante de esa nariz tan puntiaguda? ¡Y esperas! Ya, el Joker quiere que creas que está enfermo y un tono en forma. ¡Te pillé! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡Talia! 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 Lo siento, amado mío. No lo sabía. ¡Otra! ¡Más! ¡Bravo! Nunca has sido tú. Siempre. Bueno, a veces. Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar querría saber qué diablos está pasando. Digamos que en momentos así es importante mantener las... ...apariencias. Pero primero, si eres tan amable... ...dame ya... ...y tú. Damas y caballeros, solo por esta noche, ante un servidor y haciéndolos de maravilla, les presento a... ...Gray Face. Tú ni siquiera tendrías que estar aquí en carne. ¿Por qué te has apuntado con el Joker? ¡Es el papel de mi vida! Una última oportunidad. ¡Oh, relájate, Batman! ¡El último acto está empezando! ¿Quieres un... ...madio? ¡Otra! ¡Otra! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡No os quedáis parados! ¡Eso es trampa! ¡Qué diablos estás haciendo, Batman! ¡Gracias! ¡Gracias! Vendríais que estar matando a Batman, ¿os acordáis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aparta de mi camino, Batman! Tengo una cita con la inmortalidad. ¡Aparta de mi camino, Batman! 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 ¡Rápido, la cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! ¡He matado a tu novia! ¡He envenenado a Gotham y vaya! ¡No es ni hora de desayunar! ¡Y todos sabemos que me salvarás! Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia. Muere gente. Te detengo. Te escapa sin vuelta empezar. ¡Es como un chiste recurrente! ¡No! Ya estás contento. ¿Quieres que te cuente algo gracioso? ¡Incluso con todo lo que has hecho! ¡Te habría salvado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ! ¡No! No! No! ¡No! A todas las unidades, coordinen su... ¿Pero qué? ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro? Batman, ¿qué ha pasado? Batman, ¿qué ha pasado?